Como todos los días, María va tarde a su trabajo. No es cierto, estoy a tiempo. Y como es costumbre, va mal maquillada. María también camina distraída, porque le gusta andar pensando en pajaritos en vez de concentrarse en sí misma. María ha hecho un trabajo terrible, porque es muy boba. Por eso su jefa pronto la reprenderá. No digas eso, siempre hago un buen trabajo. Hola mi Mari, ¿cómo estás? Hoy presentamos el proyecto de realidad virtual con el cliente. Confío en ti y en tu trabajo. Estoy súper pendiente a cualquier novedad. Un abracito. ¿Será que María puede? No lo sabemos. Pero en lo torpe que es, María piz un chicle. Dices cosas muy feas y ni te conozco. Dice que María, después de escuchar el mensaje, pisa un chicle que le embarra todo el zapato. Como es su costumbre, a María también le encanta perder el tiempo para no trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Con mucha pereza y desgano, María ha trabajado todo el día en su programa de realidad virtual. Sería una lástima que el café se derramara en el escritorio. ¡Ups! ¡Otra vez tú! Pensé que te habías olvidado de mí. No importa. Voy a limpiar esto y voy a seguir trabajando. María, ¿sabes qué sería muy triste? Que la luz se apague y que no hayas guardado los últimos cambios de tu proyecto. Un triste pero predecible final. ¿Cuál final? Si todavía queda tiempo y vida. ¿Encender la luz? Eso es algo que cualquiera puede hacer. Y además, como María es tan torpe, tampoco podrá continuar el trabajo donde lo dejó. Y como siempre tiene mala suerte y trabaja de mala gana, sus jefes la reprenderán. Lo cual hará que pierda su trabajo y es posible que le voten de su casa. María, el proyecto es todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!